Fíjate que muchas de las veces queríamos jugar pronto ya para saber qué va a pasar y todo eso pero a nosotros nos vino bien porque tenemos tiempo de recuperar gente importante como Sambu, Canelo que no tuvieron participación en el último partido así que a nosotros nos ha venido bien este receso pues hemos trabajado bien y hemos enfocado en lo que queremos que estar en la fiesta grande. Fíjate que este partido es la primera final que tenemos si queremos de verdad estar en las finales de la fiesta grande tenemos que ganar esta primera final que es allá contra Lobos entonces lo estamos tomando como una como una final pues para poder pelear lo que queremos.